Seguro que muchos de vosotros, si no todos, habéis visto ya ese vídeo que se ha hecho viral de un joven que va por el metro de Barcelona y se dedica a golpear a mujeres, hasta el punto de que a una de ellas le ha provocado una lesión grave. Este joven ha sido detenido por los mosos y está acusado de haber agredido al menos a 10 mujeres por razones de odio sexista. Así lo dicen los mosos después de haber visto las grabaciones de las cámaras de seguridad del metro y haberse dado cuenta de que aunque el joven se cruzaba tanto con hombres como con mujeres, a quien agredía era a ellas. Todos habéis visto el vídeo, ¿verdad? Bueno, pues si alguno lo tiene localizado y descargado, por favor que se lo haga llegar a las feministas, que deben ser las únicas que no lo han visto. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hay un silencio absoluto por parte del liderazgo feminista respecto a este tema. Irene Montero no ha puesto ni un solo tuit. Y lo mismo pasa con PAM, lo mismo pasa con el Ministerio de Igualdad y lo mismo pasa con la actual Ministra de Igualdad. Silencio absoluto sobre el tema. Y no quiero ser yo mal pensada, pero me da la sensación, vete tú a saber por qué, de que si el agresor hubiera sido un chico de Valladolid y de Padres Vallisoletanos, ese silencio no existiría. Pero existe porque el agresor es joverlandés. ¿Tengo pruebas de que esta es la causa de ese silencio? No. ¿Dudas? Tampoco. Porque ya lo hemos visto en varias ocasiones. Que ante una agresión a mujeres, el nivel de indignación del feminismo es inversamente proporcional a los niveles de melanina del agresor. Y esto evidencia dos cosas. Primero, que esas feministas que guardan silencio son racistas. Porque no tratan por igual a todos los agresores, sino que hacen distinción en función del origen. Y segundo, que esas feministas que guardan silencio son hipócritas. Porque dicen defender a las mujeres, dicen preocuparse mucho por las agresiones que sufren las mujeres. Pero cuando criticar al agresor las hace quedar mal delante del mundo woke, se callan la boquita. ¡Gracias!